Profesores integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordonaron las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el YEPO, así como las de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Corte B, en exigencia a una mesa de diálogo con el gobierno estatal. Sin dar declaraciones por parte de los dirigentes regionales, bloquearon el paso de los vehículos con piedras sobre la calle de Gómez Morín, justo en frente de la Corte B. En sus mantas exponen que se le dé cárcel al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. Exigen la liberación inmediata de Heriberto Magariño, así el Cibaja, Otón Nazariega, Juan Carlos Orozco, Efraín Picasso, Roberto Jiménez y demás presos políticos de la gremial. En punto de las 9 de la noche, saldrá la caravana motorizada rumbo a la Ciudad de México, que llegará este miércoles por la mañana. El próximo sábado se realizará la marcha nacional en la capital del país con los sindicatos 7 de Chiapas, 18 de Michoacán y 9 de la Ciudad de México para exigir que se drogue la reforma educativa. Con imágenes de Jacob Cosmes para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.